María Fernanda Cabal se despachó contra Petro por negar competencia del CNI. Se comporta como un dictador caribeño. La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial cuestionó la posición jurídica de la defensa del primer mandatario, que negó que el Consejo Nacional Electoral tenga competencia para investigar al jefe de Estado por presunta violación de topes de la campaña presidencial. La estrategia de la defensa del presidente de la República, Gustavo Petro, de desconocer la competencia de los magistrados del Consejo Nacional Electoral CNI para investigarlo a él en su condición de candidato y a los demás miembros de la campaña por presunta violación de los topes de financiación, al considerarla una facultad inconstitucional, generó una fuerte reacción de los políticos de los sectores de oposición, que catalogaron el accionar del primer mandatario como propio de las dictaduras, a negar que este ente está facultado por la ley para investigarlo. No se responderán los cargos formulados al señor presidente de la República, por cuanto la actuación es violatoria de los derechos fundamentales del señor presidente de la República al debido proceso, al juez natural, al juez especial constitucional, a las reglas del precedente constitucional contenido en la sentencia C. 1153 de 2005 y S.U. 431 de 2015, dirigidas a las reglas de competencia. Se leyó en el documento de 10 páginas en el que además se recalcó la operatividad de la caducidad administrativa en el caso. En su exposición de motivos, el letrado también se pronunció frente a la violación del cuero del que goza Petro y todo lo cual atenta contra la estabilidad institucional de la nación y de la figura del presidente de la República como máxima autoridad administrativa. De esta manera y como se preveía, se dieron a conocer una serie de reacciones en contra del jefe de estado y cómo estaría poniendo al margen lo dispuesto por la sala plena del CNE, que apoyó la ponencia a los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. María Fernanda Cabal arremetió una vez más contra Gustavo Petro. Una de las que se pronunció en este sentido fue María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Partido Centro Democrático, que en sus redes sociales se pronunció sobre lo expresado por Héctor Carvajal, abogado del primer mandatario, e hizo una dura comparación de las formas con las que Petro buscaría desconocer el actuar de los organismos electorales que, en lo que respecta al CNE, habría comprobado cómo se excedió el límite fijado por la ley en cerca de 5.355 millones. Se comporta como un dictador caribeño, digno amigo de Nicolás Maduro y de los Castro. Petro está desconociendo el estado de derecho, los conceptos del Consejo de Estado y las competencias del CNE para investigar su campaña que debe responder por violación de topes electorales. ¿Qué tanto teme Petro? Sométese a las instituciones. Usted ya no está en la clandestinidad. Expresó Cabal en sus perfiles, con lo que puso al mismo nivel al presidente colombiano de jefes de régimen de talla mundial. La congresista vallecaucana de 60 años trató de capitalizar el río Reuecto, frente a la controversia que causó el pronunciamiento de la defensa del mandatario, que desconoció, entre otras, decisiones del Consejo de Estado y de la propia Corte Constitucional, referentes a las competencias con las que cuesta el CNE, que además formuló cargos contra otros funcionarios como Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, pero que era gerente de la campaña y demás miembros del equipo de tesorería y contabilidad. Al igual que Cabal, otro de los que se refirió sobre el particular fue Enrique Gómez Martínez, director del Partido Salvación Nacional, que acusó a Petro de desconocer lo determinado por la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Lo tienen sin cuidado los conceptos que en distintos escenarios han señalado el Consejo Nacional Electoral puede investigar campañas y candidatos. Otra salida dictatorial más, advirtió el político, que además agregó que está en peligro la democracia con este tipo de actitudes. A su juicio, desafiantes.